Algunos días Tengo un vicio para mí Cuando se lo de mi casa Me voy seguro hasta esta febrera Me gusta la gente Es el lugar Si viene el viento Si viene así, va y es así Con segura, tapichicha y brasil No me busques en mi casa Es el segundo día del café Y eso siempre es así No me busques en mi casa 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 No me busques en mi casa